Tengo un corazón bien llenado de amor por estar contigo ¡Pasú mecha! Porque estás conmigo no hay necesidad De buscar en alguien más lo que solo tú me puedes dar Cuando estás conmigo el tiempo se me va Nunca es suficiente y de pronto ya no estás Todo quiero hacer para estar un poquito más junto a ti Y quisiera que amanezca y poder respirar junto a ti ¡Ay, ay, ay! ¡Papito! Tengo un corazón bien llenito de amor por estar contigo ¡No, no, no, no! Y no cabe ni un pedacito de amor por estar contigo ¡Ay! Tengo un corazón bien llenito de amor por estar contigo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no lees más que revienta mi amor! ¡Ay, ay, ay! Tengo un corazón bien llenito de amor por estar contigo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, papito! ¡Ay, ay, 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 ay! Todo quiero hacer para estar un poquito más junto a ti ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! Y quisiera que amanezca y poder respirar junto a ti ¡Oh, oh, no, no, no! Tengo un corazón bien llenito de amor por estar contigo ¡Ay, ay, ay, ay! Y no cabe ni un pedacito de amor por estar contigo Si te doy Tengo un corazón bien llenito de amor por estar contigo ¡Uh, ya no lees más que revienta mi amor por estar contigo! Bueno Tengo un corazón bien llenito de amor por estar contigo Y no cabe ni un pedacito de amor por estar contigo Tengo el corazón bien llenito de amor por estar contigo No lees más que revienta mi amor por estar contigo Tengo el corazón bien llenito de amor por estar contigo ¡Ay, ay, ay, ay! Y no cabe ni un pedacito de amor Tengo un corazón bien llenito de amor por estar contigo ¡Papito!